Bien, continuando con el caso de la industria de Salpamayo, el mercado de café instantáneo, vamos a entrar a un nuevo tipo de análisis, donde vamos a trabajar con una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Bien, para ello primero vamos a definir el problema de marketing que buscaba resolver la compañía, Salpamayo, ¿no? Y acá está, el problema de marketing era determinar si existen diferencias entre las edades de las ambas de casa que pusiera en la marca Salpamayo y LinkCafé, para establecer estrategias diferenciadas ante la marca líder, ¿no? Ese era el problema de marketing que quería resolver y para eso ya analizamos, ¿no? Que se trabajó con un panel de ambas de casa, que es un estudio de tipo cuantitativo y de tipo primario, ¿no? Porque la fuente fundamental eran las ambas de casa compradoras. Luego, el diseño es horizontal, simple, el panel de consumidores son 13 paneles que se realizan cada 4 semanas y son de manera simple, cotizando el mismo panel de hogares, ¿no? Es un panel simple. Vean, el método, nos muestro esto, lo habéis listo, ya lo dijimos, el certificado no proporcional. Y eran 377 ambas de casa lineñas. Pues bien, hasta acá, todo está igual dentro del diseño del limpecedor, pero bueno, pues en cuanto a la variable, ya dijimos, tenemos una variable cualitativa, de tipo nominal, y acá añadimos la segunda variable, que es la variable cuantitativa de tipo discreta, que es la variabilidad. La primera variable, la cualitativa, ya lo hemos definido en los otros casos, que es la marca habitual, la cual se definió, es una cualitativa nominal, porque ya lo dijimos, cada marca asume un número, y el no comprador se le asume el cero, valor cero, ¿no? Entonces, es una variable cualitativa nominal. Y, la variable cuantitativa discreta, es la edad del amacaz. ¿Por qué es discreta? Porque, bueno, pues, la edad te da un dato exacto, ¿no? La edad es 25 años, y bueno, pues, si fuese una variable continua, podría tomar 25.321 con varios decimales, ¿no? De manera continua, pero, en este caso, simplemente, las edades se establecen de manera discreta, es decir, 25, 26, 28, 32 años. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué está pasando acá? Entonces, al tener una variable cuantitativa dentro del análisis, entonces ya vamos a utilizar varios instrumentos de la estadística, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tenemos que trabajar con las variables cuantitativas es demostrar si éstas obedecen en una distribución normal o no. Para eso, pues, hay varios métodos, pero el que vamos a trajar es el modelo Shapiro-Wilk y el Agostino-Person, ¿no? Luego, en función a los resultados de esto, si nos sale que las distribuciones de las edades, de las personas que prefieren la marca del pomayo, y Limcafe, se distribuyen de manera normal, es decir, en base de resultados de la prueba de normalidad, salen que las dos muestras, tanto de Limcafe como Alpamayo, obedecen una distribución normal, entonces tenemos que trabajar con un método paramétrico, la prueba T. Pero para trajar con la prueba T, tenemos que trabajar, ver si son muestras dependientes o independientes. En este caso, son muestras independientes, porque hay diferencias entre las personas que prefieren la marca Alpamayo y las que prefieren el café, no son las mismas, ¿no? Entonces, son personas distintas, las que prefieren las marcas distintas, por esa razón estamos hablando con una prueba T de muestras independientes, ¿no? Tienen relación entre sí. Y segundo, una vez que hemos demostrado que son independientes, determinar, a través, en este caso vamos a echar la prueba F, si es que estamos trabajando con muestras, con varianzas iguales o desiguales. ¿Vean? Entonces, miren acá ya, en este análisis ya se complica, no era como los métodos no paramétricos, la análisis era más sencilla, acá tengo que hacer dos pruebas, es normalidad y prueba de varianza y en función a eso ya ir al método paramétrico que se va a adoptar, ¿no? En este caso, pues, los resultados nos van a llevar, como vamos a ver en el análisis del trabajo, a la muestra paramétrica T para dos muestras independientes, como ya lo dijimos, con varianzas desiguales, ¿no? Que salen de la prueba F. Pues bien, acá ya tenemos las conclusiones, pero bueno, pues vamos al análisis y después explicaremos las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Ok, ahí tenemos un poco los datos obtenidos en la muestra, ¿no? Eran 10 personas preferían la marca Elpamayo y 19 personas preferían la marca Limcafé dentro del nivel socioeconómico medio, vean, estamos analizando el segmento de nuestra mejor posicionada, ¿no? No todo el mercado. Muy bien, acá ya tenemos las tablas donde vamos a poner los datos del análisis, ¿no? Entonces, primero, como ya lo dijimos, tenemos que analizar si las muestras son normales o no. Para eso vamos a utilizar la prueba de Chapirro Will de Agostino Persson, ¿no? Entonces entraremos nuevamente a Complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools y, vean, cuando me sale el submenú, ¿no? Entonces vamos a entrar a lo que es Scripted Statistics and Normality, ¿no? Entonces, acá es donde entramos para hacer el análisis, en este caso, Chapirro Wilk y D'Agostino Persson. Lo primero que me pide, pues, es el rango entrada, Input Range, Entonces, vean, entramos y marcamos la zona donde están los datos sin incluir las muestras y el promedio, ¿no? Vean, Alpamayo y Linkafet incluyendo los encabezados y los datos obtenidos de las 10 muestras de Alpamayo y las 19 muestras o personas que refieren Linkafet. Estos son los promedios, vean, de las edades de ambas muestras, ¿no? Bien, el encabezado, si ponemos Column Heating Include Pruits Data quiere decir que queremos encabezado, que es correcto, queremos los encabezados de las marcas, ¿no? La estadística descriptiva no me interesa, vamos a quitarle el check, voy a atajar si la estadística descriptiva y bueno, caja bigotes que si lo vamos a utilizar saliendo acá y acá por default me pone Shapiro Wheel que es lo que vamos a trabajar en este caso, nuevamente, acuérdense que mi máquina no acepta las comas entonces tengo que cambiarle por puntos y bueno pues el rango de salida lo voy a poner acá pues el M31 ok y miren, sale esta es la caja bigotes que lo vamos a trabajar al final lo vamos a colocar por acá acá ya tengo un poco preparado para el gráfico de caja bigote estos datos son los datos que se utilizan para el cálculo de lo que es la caja bigotes entonces vamos a dar bien a moverlo vamos a cortarlo y pegarlo a un costadito el gráfico por ejemplo después ya ordenaremos todo este ¿ven? ok esta es la caja bigotes que como ya lo vamos a utilizar después y estos son los datos que vamos a transcribir ¿ven? a mi hoja y yo ya he preparado un informato para hacer más rápido el análisis el caso igualito los datos de Agustino Person los copio y lo pego como valores perfecto entonces ya he hecho rápidamente la primera tabla de datos ¿no? esta información la puedo borrar si la borramos no me interesa ya tengo los datos acá entonces borro la información ya no necesito ¿no? perfecto entonces bien y hemos creado la tabla 0501 que es el análisis de normalidad de las edades comparadoras de café en este caso comparativo de Alpamayo con Lincacé ¿cómo se analiza esto? bueno pues este el W estadístico valor W de Shapiro y tenemos el P valor que es el que nos interesa en este caso ¿cómo se analiza la normalidad de los datos? pues bien lo primero que se debe analizar es el valor P el valor P en este caso nos da más o menos para por ejemplo para Alpamayo 51.87% y Lincacé el 35.21% si se fijan ese valor P está fuera del rango del alfa en el alfa del 5% ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que la hipótesis nula sostiene que los datos obedecen a una distribución normal ¿no? mientras que la hipótesis alternativa sostiene que no los datos obedecen a distribuciones que no son normales ¿ok? ¿cuándo se acepta la hipótesis nula? la hipótesis nula se acepta cuando el valor P es mayor al nivel de confianza establecido en este caso vean que Alpamayo tanto en Shapiro Wilk como en D'Agostino Pearson ¿no? los valores P están fuera del rango del nivel de confianza entonces ¿qué quiere decir? cuando ocurre esto se acepta la hipótesis nula ¿qué quiere decir? que ambas muestras obedecen a distribuciones de tipo normal ¿no? por eso salió yes si este valor hubiese salido por si alguno de los valores hubiese salido por debajo del 5% quiere decir que algunas de las muestras no eran normales ¿no? decisiones normales entonces hubiese salido un no ¿qué pasa? si ocurre pues que en algunas de las muestras no tienen una decisión de tipo normal se tendría que haber hecho un análisis de tipo no paramétrico en este caso como los resultados coinciden tanto en Agostino Persson como Shapiro Wilk ¿no? coinciden en que si hay cosas si son distribuidos de manera normal entonces pasamos al siguiente tipo de análisis ¿no? que es el que se va a presentar en la tabla 0502 ¿no? que es la prueba F que es la para analizar el tipo de varianza de las muestras ¿no? esa prueba F se puede hacer también con complemento pero bueno pues vamos a aprovechar que también Excel tiene por default ¿no? datos y análisis de datos vamos a trabajar pues vean ya está marcando la prueba F para dos muestras vean esa se trabaja para dos muestras le damos a aceptar y vean yo ya tenía a ingresar los datos entonces vean he marcado por ejemplo el rango de la variable uno de Sanpamayo los datos de Sanpamayo y el rango de la variable dos es linkcafe ¿no? rótulos si quiero que salgan los rótulos en nivel de confianza del 5% que es un estándar y el rango de salida vamos a moverlo ahí bueno vean abajito donde yo quiero pues después transferir los datos de manera más rápida ¿no? entonces vamos a ponerlo acá y le damos a aceptar vean ahí están los resultados del panayo entonces solo copio los datos me interesan en el formato que ya lo tengo preparado vean miren como y ya pues puedo borrar nuevamente estos datos ya no me sirven como rápidamente estamos trabajando con Excel apoyando las ventajas del Excel para trabajar el análisis de datos de esta pregunta ¿no? todo bien vamos a ver cómo se analiza también esta variable vean acá trabajando como una prueba de una cola pero bueno vemos en qué consiste el análisis ¿no? vemos que tenemos que mostrar si estamos dejando con varianzas iguales o desiguales ¿cómo funciona el análisis? la varianza en este caso por ejemplo de alpamayo es 83.51 contra 70.05 ¿no? aparentemente son varianzas desiguales entre 5 luego el análisis que nos interesa saber es comparar el f muestra con el valor crítico f ¿no? f crítico ¿qué dice la hipótesis nula? la hipótesis nula sostiene que las varianzas son iguales ¿no? y cuando se acepta la hipótesis nula pues cuando el f muestra es mayor que el valor crítico de f ¿no? y la hipótesis alternativa sostiene que existe un diferencia ciertas estadísticas entre las varianzas ¿cuándo ocurre eso? cuando pues el valor f muestra es adentro del valor crítico f como está ocurriendo en ese caso ¿no? entonces en este caso ¿qué quiere decir? que estamos trabajando con varianzas desiguales ¿no? y bueno pues indudablemente otra forma de analizar es aceptar la hipótesis alternativa es cuando el valor p en este caso más o menos 35.71% está fuera del nivel de confianza del 5% ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que la varianza es tan fuerte que se debe aceptar la hipótesis alternativa de que las varianzas son desiguales entonces en este caso estamos trabajando de un modelo de una cola que hay diferencias entre las varianzas de ambas muestras ¿no? es decir si lo tomamos así la varianza de Limcafé es menor que la de la varianza de Alpamayo porque estamos trabajando una sola cola ¿no? o la Limcafé es menor o Alpamayo es mayor la varianza ¿no? perfecto entonces ya hemos demostrado el segundo cuadro con el segundo cuadro hemos demostrado que existen varianzas desiguales en este caso ¿no? bueno pues ahora si vamos a dejar el cuadro o la tabla 05.03 donde vamos a hacer el análisis de la significación estadística utilizando un método paramétrico ¿no? como ya lo dijimos el método paramétrico se utiliza cuando se trabaja con una variable cuantitativa y esa variable cuantitativa obedece o las variables cuantitativas que se están utilizando las dos muestras obedecen a distribuciones normales como ocurre en este caso ¿no? entonces vamos a hacer el análisis de significación de la ansiedad de amada de casa comparada de café instantáneo y para ello utilizaremos la prueba T para dos muestras independientes con varianzas desiguales ¿ok? entremos a complementos reales of T6 data analysis tools y nos vamos a lo que es misceláneas ¿no? y ahí en la primera fila vemos de test unknown parametric equivalents ¿no? entramos ok y ahí me pide los rangos de entrada entonces entraremos el rango de entrada en este caso sería el pamayo los datos del pamayo el rango entrada 2 en café la columna heading o encabezado si me interesa ponerlo entonces mantengo cambio la coma en puntos en mi máquina ¿acuerdan? y vean por default test type te pone este test entonces perfecto estamos trabajando pero en options vean tenemos tres opciones one sample una muestra dos muestras encadenadas o variadas y tenemos la que es por default dos muestras independientes como ya lo dijimos en este caso estamos trabajando con dos muestras independientes porque los que prefieren alpamayo son distintos a las que prefieren o las amas de casa que prefieren alpamayo son distintas a las amas de casa que requieren o prefieren el café entonces son personas distintas entonces son muestras independientes ok como ya tengo todos los datos entonces solo me queda ubicarme donde quiero los datos y por default pues quiero ponerlo en M60 en este caso y ahí están los resultados que me interesan lo cual de ellos vamos a trabajar vamos a trabajar los que están acá abajito vean estos datos vamos a copiar los primeros después explicamos al detalle siempre vean la copia como valores miren con que rapidez podemos hacer un análisis si trabajamos de manera ordenada aprovechando el Excel complemento de Excel data análisis de Excel y hacer un análisis completo de un estudio de mercado y ahí está perfecto ya estamos casi vamos a guardar los datos para no perderlos si ocurre algún problema y entonces vamos a ir ya estos datos como ya no nos interesa vamos a borrarlos y ya casi terminar nuestro análisis de la prueba T para dos muestras independientes ¿no? ok perfecto tenemos los datos y vean el análisis de reales statistics me da los resultados para varianzas iguales o varianzas desiguales y también me da los resultados para una cola one tail o two kept tail pero acuérdense que nosotros el análisis que nos interesa es como acuérdense que la prueba era para una sola cola entonces una cola y para varianzas desiguales entonces el resultado que nos interesa es este este de acá que estoy marcando acá vean por default sale yes o no en este caso quiere decir que si hay una relación estadísticamente significativa en los resultados de ambas muestras ¿cómo se presenta la hipótesis nula en este caso? la hipótesis nula sostiene que no hay diferencias entre las edades ¿no? de las ambas de casa que prefieren alpamayo y las que prefieren limpca c y la hipótesis nula sostiene que si hay diferencias entre las edades que sostienen y que prefieren ambas marcas ¿no? pues bien ¿y cuándo se acepta esa relación significativa? pues bien la hipótesis nula se acepta cuando el valor está perdón del t-stat el estadístico t que en este caso es el punto 5 cuando el valor es menor que el t-crítico entonces ahí se acepta la hipótesis nula que no hay relación significativa entre los datos ¿no? cosa que no ocurre en este caso en este caso el t-stat distico estadístico t es mayor que el t-crítico entonces ¿qué quiere decir? que se debe aceptar la hipótesis alternativa la cual sostiene que si hay diferencias entre las edades promedio de ambas muestras entonces en este caso se confirma la relación estadística significativa y se establece que hay diferencias de edades entre las ambas de casa que prefieren alpamayo y las que prefieren la marca Limcafé pero vean que estamos analizando el nivel socioeconómico medio que es donde está mejor posicionada la marca alpamayo vean otra forma de hallar la significación estadística es con el p-valor vean si se fijan el p-valor está si lo pillamos a porcentaje es más o menos 0.14% el cual está dentro del nivel de confianza del 5% cuando ocurre esto se afecta la hipótesis alternativa que sostiene que hay diferencias entre las edades y bueno pues si hubiese salido un valor por encima del 5% entonces hubiese salido que no existe una relación estadística entre ellas es decir podría decirse que hasta de repente tienen el mismo rango de edades las ambas de casa pero en este caso hemos concluido que si hay diferencias estadísticas entonces ahora sí podemos ir a trabajar la última parte del análisis para ello trabajaremos pues con el gráfico de caja bigotes vamos a ordenar un poco este grafiquito que nos va a servir para las conclusiones y bueno pues vean vamos a hacer algunos cambios en los datos por ejemplo el valor mínimo por ejemplo del PAMAYO es 18 y el valor mínimo del INCASE es 28 entonces vamos a cambiar pues el rango vamos a dar formato al eje y vamos a trabajar para que trabajar desde el mínimo de cero así sabemos que el 18 es el valor mínimo ¿no? y bueno pues el valor máximo por ejemplo vamos a ponerlo un poco estamos presentando los datos un poco aprovechando mayor el espacio de los gráficos ¿no? lo dejamos ahí y estos valores pues vamos a hacerlos más presentables ¿no? vamos a poner la fuente de origen de estos datos que es el informe gerencial vamos a copiar y estos datos vamos a copiarlo abajo vamos a poner la más ordenada creo que no se son los valores que me van a servir para construir esos gráficos ¿no? estos son los cuartiles por ejemplo los cuartiles el cuartil el segundo el cuartil que es la mediana y el tercer cuartil son los el tercer rango de datos ¿no? de un gráfico ok entonces vamos a mejorar el formato de presentación nada más por estética igualito acá vamos a copiar los datos hacerlo más manejables y bueno pues igualito a la presentación como dije básicamente estoy haciendo un poco estas demoras para darle una presentación más adecuada cuando tengamos que copiar esta información al Excel perdón a Word al Informe o hacer un PPT entonces es más fácil manejar con un estándar de presentación más adecuada centrar los datos y una serie de presentaciones mejoradas ¿no? ok igualito vamos a copiar acá bueno pero bueno eso no hay problema vamos a copiarlo como valor y eso y nuevamente copiamos el formato de esto acá y perfecto y nuevamente vamos a abrir el formato para la presentación final de este cuadrito perfecto entonces ya tenemos los datos y pues vamos a ver las conclusiones y recomendaciones para este punto ¿no? primero lo guardo y también vean las conclusiones que se sacan después de todo este análisis ¿qué dice? según los resultados de la muestra sí existen diferencias entre la creada de las amas de casa que prefieren la marca Alpamayo y Link Café en el caso Alpamayo la preferencia de marca está entre los 24 y 38 años este 24 es el primer cuartil y este es el tercer cuartil igualito ocurre fundamentalmente en tanto que para Link Café este rango se encuentran los 37 y 49 años ¿no? que son los cuartiles 1 y cuartil 3 cuartil 2 es la mediana bien entonces y en base a eso ya podemos recomendar ¿no? la empresa entonces Alpamayo debe reforzar su posicionamiento comparativamente con la marca Link Café en los segmentos de edades más jóvenes ¿no? 24 y 38 años vean miren en este caso hemos utilizado una herramienta de método paramétrico para hacer el análisis de una variable cuantitativa y una variable cuantitativa ¿no? pero pues la variable cuantitativa en este caso es de tipo discreto después podemos hacer análisis con otra variable de tipo continuas pero eso lo vamos a ver en otros puntos ¿vean? interesante ¿no? nos vemos suerte estátando en este caso no no se ocurre